¡Muy buenas chicos! En este vídeo os voy a dejar un chaval de 14 años llamado Darksteo que ha conseguido llegar a Radiante. A mí me gustaría recordaros que mañana día 8 de octubre me tenéis concursando en la Twitch Cup de Pokémon con otros grandes creadores de contenido como Ibai, IlloJuan, Socas, etc. Así que nada, ahí me tendréis. A las 12 de la mañana saldrán vuestros respectivos países en pantalla los horarios que es y ahí me podréis ver empezando mi aventura Pokémon. Espero que me ayudéis porque existo, no sé mucho de Pokémon, así que me vendrá muy bien vuestra ayuda, pero tendría Nara de coach. Así que mañana empieza todo y los días siguientes ya tendréis un horario más o menos normal. Así que nada, ahí os lo dejo. Vamos a ver. Masticando chicle para relajarse. Vale, bastante clean. Muy bien salido con la reina. Perfecto, o sea, el uso de reina, perfecto. Usa omen. Es jovencísimo, o sea. O sea, no es de estas personas que parece que tenga 20 años teniendo 14. No, no, realmente palento teniendo 14. No, no, no. Es brasileño. Qué buena. Buena paranoia también. Y se mete al combat. Vale, buena kill. ¿Qué buena? 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 Ha usado reina, omen y yet por ahora. Una pool de agentes curiosa. Vale. Dispara, eh. Yet otra vez. Que bonito. ¿Por qué no tendrá skins? Qué clean, ¿no? Y fénix. ¡Qué spray transfer! ¡Qué buena! Madre mía, le da igual que le esté tirando el soba a la ulti. Kevin dispara. Kevin dispara, eh. ¡Francés, era! Hermano. Vale, evitando, eh. Y con tapeos. Disparan muy bien. Es una máquina, eh. Y Sky ahora. Nana, tiene una piscina de agentes muy buena, eh. A todos, tío. Y tira al perro. Eso. Y Fate. Me encanta, tío, que use a tantos agentes, tío. Es belga, me dicen por el pinganillo. ¿Qué buena, tu clavar? ¡Bien! ¡Bien! O sea, que esto tiene que ser EMEA. ¡Bien! ¡Oh, la, la! Nunca me lo encontré en Ranked's este chaval. ¡Bien! 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 Muy bueno. Muy bonito. ¡Bien! 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 ¡Mira cómo hace el crouch, eh, mientras va disparando! ¡Mira esto! ¡Control! ¡Control! ¡Qué curioso, macho! ¡Qué bien! ¡Ojo! Hay uno que está muy nervioso. ¡Que sí! ¡Que te hemos oído! Y encima has engañado a la gente. Muy bien. Dos contra tres. La tiene difícil, eh. ¡Perdón! Se han cruzado, eh. No se ha caído miel, ¿no? ¡Wow! ¡Lin! Para muy bonito. Este chaval debería ir a competir, eh. Cuanto cumpla 16. Debería ir a competir. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Y se le ha tragado con el Decay. ¡Qué bonito juega este chaval, tío! ¡Qué bonito juega este chaval! ¡Muy bueno, eh! ¡He vuelto! ¡Muy bueno! ¡Guau! ¡Muy bueno! Tira mucho de control. Hace crouch para disparar. Es que le sales siempre. ¡Muy bueno! ¿Estás rotando o no estás spike? Ok. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y además, es que usa todo, eh. O sea, AES ha usado. Sky, Fénix, Reina, Jet. Usado todo lo que puedes usar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, este chaval va a ser Dios, tío! ¡Si no deja de jugar! ¡Pasa que son dos años hasta que pueda competir, creo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y Breach, también. Todo. Usa todo. ¡Wow! El Chorú Troll. ¡Qué bonito, tío! Y usa, a lo mejor, el Crown es demasiado para mi gusto, tío. Yo no... Me gusta más otros jugadores que... A lo mejor utiliza menos el Control, pero claro, es que da igual. O sea, el tío mata muchísimo. ¡Yo no, hubo! ¡Qué bonito, tío! ¡Va lo, va lo, vava! ¡I killed up! ¡In ir án verla! Tu estás justo, yo no hay alcance! ¡Guau! ¡Muy bien! Que bonito Que bien dispara Macho, la segunda bala le ha ido Te le he girado la cabeza con el spray RNG Que locura Como dispara Mano, está bien Mano, está fusionado Qué bonito lo ha hecho, qué buena trama Muy buen fake Esto es antiguo Qué pedazo de bestia Pues nada chicos, si os ha gustado Se agradece mucho que te suscribas al canal Y habrá más entregas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!